El atrinchinamiento de un sospechoso armado inició muy cerca a la escuela primaria Edenville en San José durante la mañana del miércoles. La policía buscaba al sujeto por presuntamente cometer dos homicidios. Uno de ellos sucedió el martes por la noche donde murió un hombre adulto. Ese homicidio ocurrió en una calle que se llama Mount Shasta, que está ubicada en el este de San José. El sospechoso que es responsable por ese homicidio viajó a la ciudad de Modesto después de ese homicidio. La policía de Modesto reporta que a eso de las nueve de la noche el sospechoso mató en esa ciudad a una mujer de 29 años de edad. Luego, el hombre armado regresó a San José donde la policía lo localizó y fue cuando inició una persecución de más de una hora con la colaboración de la patrulla de caminos. Según la policía, el sujeto llevaba a bordo de su carro a una mujer y a dos niños, a quien dejó libres cuando detuvo el vehículo temporalmente. Posteriormente se estrelló y huyó a pie. Él paró su coche y lo dejó en las calles que se llaman Bendorf y Roundtable en el sur de San José. Después de salir del vehículo, corrió a pie. Durante esa persecución a pie, le disparó a nuestros oficiales más de una vez. Después, el sujeto logró atrincherarse a eso de la medianoche en una casa al sur de San José y permaneció allí durante siete horas. Y cuando salió, le apuntó a los agentes con una pistola, según lo aclara el portavoz de la policía. Desfortunadamente, oficiales tuvieron que utilizar su entrenamiento y dispararon al sospechoso. El sospechoso fue transportado a un hospital local donde falleció de sus heridas. La policía dice que esta será una investigación larga, ya que también tendrán que descifrar la relación con las víctimas que el homicida ultimó, así como también la razón que lo llevó a cometer estos crímenes. El portavoz nos confirmó que también están investigando un tercer incidente. Es una conexión al sospechoso que ocurrió antes del primer homicidio y pudiera tratarse de un enfrentamiento con un miembro de su familia. La policía dice que tendrán más detalles de esta tragedia en las próximas 72 horas. Desde mi reporte, soy Flavio Lacayo. Continuamos con más. Flavio Lacayo.